Pero es que lo peor de todo fue... Espera, espera, ahora me lo cuentas, ¿vale? Que tengo que ir a plantar un pino. ¿A dónde? A visitar el trono. Soltar lastre. Dejar un paquete. Despachar la mercancía. Liberar a Wally. Hacer un depósito. Soltar a los prisioneros. Hablar con Roca. Dejar caer la bomba. Descargar el nuevo software. Liberar a los rehenes. Fabricar ladrillos. Desenterrar el topo. Vaciar el tanque. Dejar el remolque. Una ofrenda de paz. Soltar el ancla. Desplegar la flota. Dejar caer la torre de Sauron. Vaciar el montacargas. Desacoplar la nave. Liberar a Hulk. Una lojomora. Darle sabor al caldo. Echar al inclino. Un openheimer. Asomar el hocico. ¡Hombre al agua! La parada técnica. Juego de troncos. La sentadilla real. Tender un cable. Pintar el cuenco. Desconectar el USB. ¡Árbol va! Cerrar sesión. Cortar el churro. Tío, es que no te pillo. ¡Cagar, tío! ¡Tengo que cagar! ¡Joder, tío! No hace falta ser tan explícito, ¿eh? ¡Qué asqueroso eres, de verdad! ¡Para tú, el gilipo! ¡YEEHA!